Juan José Carrero, bienvenido a Revista Mundo Ciclístico, cuéntenos cómo va todo para esta Vuelta de la Juventud. Bueno, primero que todo quiero agradecer a mis patrocinadores, a la Liga de Cundinamarca, a la doctora Viviana, al señor gobernador. Y bien, vamos haciendo una preparación, hemos competido ya clásica FUSA, clásica Anapoima y pienso que vamos por buen camino para esta Vuelta de la Juventud. Bueno, el año pasado hizo una gran actuación esta competencia. Sí, sí señor, el año pasado en la Vuelta de la Juventud, pues el primer día lamentablemente no fue mi mejor día, pero de resto tratamos de estar adelante ayudando a Diego Cano, como somos compañeros, somos amigos del mismo municipio, se hizo todo lo posible por ayudarlo, este año ya vamos con otros objetivos. Físicamente, ¿cómo van? Bien, gracias a Dios, creo que se ha demostrado en estas clásicas que ha pasado que el rendimiento físico está bien y vamos mejorando, hay que seguir trabajando, pero vamos muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo analiza el recorrido? Bueno, un recorrido netamente para escaladores, ¿no? Etapas que yo la verdad no veo una sola etapa plana, lo cual se puede decir que nos conviene. Y no, pues fuerte, fuerte, durísimo. Yo conozco más o menos todas las etapas y todas son de para arriba. ¿Qué significa ahora ser el líder del equipo? No, pues es algo por lo que hemos trabajado mucho tiempo, se ha trabajado muy duro, se ha entrenado a conciencia y creo que ya era hora, pero bien, bien, vamos bien. ¿Rivales? Bueno, pues hasta el momento no conozco muy bien la gente, pues los que yo tenía no los he visto andando, digamos, que en su mejor forma. Esperar a ver, porque es que siempre salen gallos tapados en estas grandes vueltas. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, pues lo principal es ir a ganar esta vuelta, ¿no? Creo que es la intención de todos los que van, pero creo que estoy en buenas condiciones y voy mentalizado a ganar. Pues muchas gracias y les damos muchos éxitos. No, muchas gracias a ustedes por este espacio que nos dan a Revista Mundo Ciclístico. Gracias.